Música 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 Ya lo tornamos a ser. Cada año igual. Nosotros siempre arribamos puntual, cuando toca, y en otras hay algunas que cada año, cada año, cada año, llegan más tarde. Este año, ya te lo digo yo, me habrán de dar todas una buena explicación, porque tanta impuntualidad, tanta impuntualidad, ya pasa de tacadoli. No, no, es que ya me enfado, eh, me enfado. Tinc una miqueta de mala llet. Eh, eh, la puntualitat és important, no? És important? I és clar que és important i tant que és important. Eh, eh, però qui és aquell? Qui és aquell Tarambana? Sí, no, no, sí, som aquí al parc de l'aquaducte, a Ciutat Meridiana, que no em sent, que no, i així, aquí, aquí em sent, aquí, així, ara, ara, ara sí. Perfecte. Senyor, sí, sóc al parc de l'aquaducte, a Ciutat Meridiana, zona nord, digui. Que què? Un niu? Que em giri? Ostres, sí que hi ha un niu, sí, és bastant gros. Bitxos? Jo només en veig un de bitxo. Eh, que jo no sap cap bitxo! És una oraneta, sí, això sembla. Que caguen les oranetes, ja ho sé, que caguen les oranetes, com tothom, no? Que s'ha queixat. Que el tregui. Però jo no estic qualificat per treure un niu d'oranetes, senyor. 30 minuts. La feina. Sí, 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 ja el treuré, ja el treuré. 30 minuts. D'acord, d'acord, d'acord. Adéu, senyor. M'ha penjat, sí. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, fa el rellotge. Cau una fulla de cada roser. L'oraneta em pren la volada i m'ha dit, tornaré. Sí, sí, ja som aquí. El que passa és que no hi som pas totes. Ara fuig amb altres companyes, el país on el sol, tot l'hivern, és més clar. Què tal us ha anat l'hivern aquí? Heu passat molt fred? Ai, quin fred! Odio amb totes les meves plomes el fred. No el puc suportar en posa de mala llet. És per això que cada any, cada any jo agafo i migro a un lloc caloret. Aquest any me n'he anat al nord d'Àfrica, a un país que es diu Algèria. Allà hi feia una calor. S'estava tan i tan bé. I quanta bellesa! He sobrevolat el desert del Sàhara. I de tanta, tanta bellesa, sabeu què? Se'n posaven les plomes de punta. Un, dos, un, dos, tres. A veure què tal? Un, dos, tres, tres. Volem que vinguin, volem que vinguin. És que aquí n'hi ha agafat molt tard, eh? Jo també estic esperant, com sempre aquí rondinant, que de primavera igual som-hi oranetes, som-hi oranetes. Que oranetes, veniu! Que aquí ja som moltes! Mireu quantes oranetes! Tornarà quan els arbres rebrotin i a la meva teulada el seu niu referà. Quina feinada refer aquest niu! Necessito urgentment que arribin ja les meves companyes! Companyes! Fins que un altre tic-tac me la torni, com l'hauré d'enyorar. Ah, quines paraules més boniques que diu aquest poema! Tu! Et saps desfer d'un niu d'oranetes! No? Sí? Sí? I tu? Sí? I tu? Sí? Carai, jo no! Sí que en sabeu! Escolta'm! A veure... Com desfer-se d'un niu d'oranetes! Ai, 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 ai! Ai! Ai, quina por que fa que... Ho aconseguiré! Ho aconseguiré! No! Oranetes! Oranetes, veniu ja, que aquí hi ha un paio que fa molta por! Sisplau, 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 veniu, veniu. Oranetes, on són la resta? On són? Us necessitem! Oranetes, veniu! Són moltes oranetes! Oranetes! Però encara em falta! Però encara em falta! Eh! Mireu! Que arriben! Les impuntuals! Oh! 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 Which one are coming here! Oh! 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 ¡Los planetas! ¡Los перемones de margarios! ¡Qué alegría! ¡Los energía abastada! ¡Rrrrr! 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 ¡Ven a la medera del regreso! ¡Que será de doble día! ¡Para ir y caña vuelta! ¡Para volver a la ida! ¡Carretera del regreso! ¡Que sea de doble día! ¡Para ir y caña vuelta! ¡Para volver a la ida! ¡Para ir y caña vuelta! ¡Abrazo! ¡Oh, que fija la llave! ¡Para volver a la ida! ¡Rrr! ¡Branvingudas uranetas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¡Lllf! ¡Lllf! 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 ¡Lllgrrr! ¡Lllf! 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 Ahora sí que aquí creo que ahí somos todas. ¡Vamos! 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 ¡Guau! ¡Epa! ¡Las mebas huranetas ¡Las muñecas! ¡Ay! ¡Qué ilusión! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuánto tiempo sin ver esos picos! ¡Y esas lindas plumas! ¡Ay! ¡Y el Pablito despistado! ¡Ay! Y... 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 ¿Y esto qué es? ¡Ay! ¡Yo soco un uraneta! ¡Una uraneta! ¿Una uraneta? ¡Una uraneta! ¡Bueno! ¡Bienvenida a la inclusión! A ver, a ver, a ver... Mis queridas uranetas... Perdón... Perdón por el retraso... Pero es que vengo desde... ¡Colombia! 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 Y para arribar hasta acá... He tenido que cruzar... Todo el océano Atlántico... ¡Wow! ¡Sí! Y la cantidad de agua que hay... Y aprovechando... Aprovechando que estaba en Colombia... Pues... Me quedé... ¿Dónde? En el carnaval de Barranquilla... ¡uh! ¡Viva! ¡Viva azana! ¡ there that! A veure, prou... ¡un moment! Prou, prou, prou... Tinc les coses necessàries... ¡Un multisuperficien散-i-centro o desinfección al instant. ¡y un bom drap! ¡Som-hi! ¡Eh! Prou, no! ¿Cómo que no? ¿Qué? ¡No! ¡No! Pero es que más con esto no podré hacer nada si se han multiplicado. Un momento, truco al mi superior. Superior. Escolta una cosa. Aquí abans n'hi había una y ahora se han multiplicado. ¿Qué digo multiplicado? Son como los gremlins. Se reproducen con la humildad, señor. Que busquen la manera. Sí, sí, claro, sí que voy a cobrar final de mes. ¿Y tanto? D'acord, me'n desfàig, me'n desfàig, me'n desfàig, me'n desfàig, me'n desfàig. ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Però... Però... Qui és aquest paio? No ho sé, però fa molta por. I què, ens vol fer fora de casa? Que s'ho pensi. Això n'hi pensà. En totes les coses que us he d'explicar del meu viatge. Però què portes aquí dins? Això... Doncs... Última tecnologia. Ooooooooh... El que passa és que m'estic fent gran i el meu sistema d'orientació, doncs, ja no és el que era. Llavors, amb el finfon, 12 plus, té un sistema de geolocalització ultrassònic, que si vull anar a qualsevol lloc, amb els seus... A mires de 758 meves, puc arribar a qualsevol lloc en un moment. Ooooooooh... 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 Ooooooh... Ooooooooh... Ooooooh... 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 A veure... Ah, una mica cap enrere, ¿vale? ¡Ei, que esteu massa junts! Una mica més endavant. Ah, vale, vale. Bueno, potser una miqueta de res cap a las guerras. Va, un, dos, tres. ¡Ara! ¡Un, dos, tres! ¡Pipo! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Oh, hem sortit totes! ¡Molt boniques! Perdón, 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 podemos repetir, podemos repetir aquí esta foto que no ha sortit de aquí. Podemos hacer una otra. No, que están muy boniques totes. No sé, es que estaba distraída. Bueno, a ver, bueno, ahora que admiro, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Una miqueta... Oh, doncs mira, ara que admiro, sí que estás una mica pàlida. Estás una mica blanca, ¿no? My bird. ¿Qué, no has prens el sol? Que estic pàlida. Sí. No pa gaire bona cara, molt blanqueta, ¿no? No. Pues mira, és que, bueno, la veritat... Aquest va ser l'estiu més fred que he passat mai. Fred? Tant que encara tinc congelat les ales. Oh, no, 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 no. Me quedó frío. Frío, ¿sabes lo que dices? Pero si en el sur ha hecho mucho calor. Oh, sí. Anna, Anna. Sí o no? A lot of hot. Espera, espera, anem a veure. Pablo, tu què has anat? Al nord o al sud? Al sud? Ai, estimada, que has anat al nord. Ah, una altra vegada m'he perdut. O pot ser? Sempre igual. Tranquil. Tranquil, Pablo. Cap cul, cap bonnet expert. Has arribat quan has arribat. I el que ha de fer és explicar-nos les històries que has après amb aquest nou viatge. Sisplau. Explica'l, mena. Sí, sí, sí. Que voleu escoltar les històries meves? Sí. Sí. Bueno, bueno, bueno. Mira, al començament vaig pensar que era normal aquest fred, perquè, clar, com el temps ara està tan estrany, tan raro, però també he aprofitat i he conegut coses magnífiques. Per exemple, he conegut uns paisatges meravellosos. Oh! Sí, sí, sí. En muntanyes plenes de neu. Plenes de neu! He conegut amics i amigues que em van ensenyar a reposar i a descansar les sales. Oh! Sí, 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 sí. I al temps de poc sol, que hi havia molt poquet, sortíem a patinar sobre els llacs congelats. Ah! Ara que ho penso, ara entenc per què parlava en una llengua tan estranya. Mira, això sí, preciosa. Una llengua preciosa. Mira, mira, mira. Tinc una paraula que he après aquí, mira. És... Oidai. 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 Uraneta, això és finés. Tu has estat a Finlàndia. Això, 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 això. Finlàndia. I mira que la meva intenció era arribar fins a Kènia. Però ja vens Finlàndia. Un despertó, tio. Però, baixa, baixa, no passa res. A més, a més, has tret suc. I has après un nou idioma. Molt interessant. Explica, explica. Cadascú, n'he escoltat-la més. Bueno, bueno, mira. Justament he portat una cançó de Finlàndia. ¿Voleu escoltar-la? Sí. Sí o no? Sí. Sí o no? Sí. No, sí. Sí. Sí, sí. Para yo, me han de portar la meva guitarra. Sí, sí, sí. 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 Tvick y tonta ma comina Oida y tvick y tonta ma comina Tvick y tonta ma comina Uraneta vola A ver aquí estas uranetas Porque solan tan sola Oida y es livern y es que son flech Taneu penales Diffus de aquí Por el mal ¡Oh yeah! ¡A ver aquí estas bolas! ¡Swing it! ¡Un, dos, tres! 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 ¡Oh yeah! ¡Yeah! 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 ¿Que os va a agradar? ¡De Finlandia para el mundo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! 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 Un, dos y tres. ¡Buenos! ¡La debes fuera! ¡Buenos! ¡La debes fuera! ¡Túr, nemi! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Y tres! ¡Buenos! 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 ¡No, no, 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 no! ¿Están aquí? ¡No! ¡Un otro cop! Última vegada! Aquest cop нравится. ¡Un! ¡Oh! ¡Uh! ¡Dos! ¡Uaah! ¡I... ¡Tres! ¡Ey! ¡Uranetas! ¡Uranetas! ¡Que se ha quedado el pavo ya! ¡Que lo destruyen los vidos! ¡Sembro que regasta el yagrado eso! ¡Ey! ¡Atención, uranetas! ¡Formación Tortuga! ¡Señor! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! Ah! ¡Aaah! ¡Ay que es maca, la uraneta! ¡Es maca, la uraneta! ¡Aaah! A vere si la puc acariciar, a veure... ¡Eee! ¡Ay! ¡Ay que es maca, la uraneta! que se li aixafaría a las galtas de lo maca que es, ¿verdad? ¡Que maca la velleta! ¡Es preciosa, oi que sí? ¡Pero manera de hacer! ¡No! ¡Sí, manera de hacer! ¡Pero es que es tan maca! ¡Ah! ¡Pero manera de hacer! ¡Pero es tan maca! ¡Ah! ¡Qué faig! ¡Quin dilema! ¡No puc! ¡Deixo la feina! ¡No puc! ¡No puc entrar! ¡No puc entrar! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Ay, bienvenida a nuestro niño! ¡Viene, viene, viene! ¡Puedo ser todas! ¡Viene! ¡Yo soy una uraneta! ¡Uraneta, llegada! ¡Primavera comenzada! Volant jugues, balles, danses, fas cabrioles, giragonses, gires, tombes, zigzaguejes, baixes, puges i dins l'aire et capbuses, mentre els núvols tot d'històries divertides vas contant. ¡Vanétic! ¡Vanétic, vanétic! Ara si que puro balleet! ¡Ahora今回 cette su cuenta! ¡Ahora qui cette su cuenta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, las mevas duranetas bonicas! ¡Las mevas duranetas! ¡Quina alegría! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, a bailar! ¡A bailar todo! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Venga a bailar! ¡Venga a bailar conmigo! ¡Hola! ¡Ay! ¡Hala! ¡Hala, las alas! ¡Suba, suba! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Va, Tomi! ¡Va, Tomi! ¡Venga, Tomi! ¡Venga, Tomi! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ya está, ya está por aquí! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡No, ya está! ¡Hala, la preciosa! ¡Aquí está! ¡A ver, a ver, a la subameta! ¡A ver, a la subameta! ¡Hala! ¡Hala! ¡A bailar! ¡Venga, a bailar! ¡Muy bien! ¡Hala, la subameta! ¡Hala, la subameta! ¡A bailar! ¡Hala, la subameta! ¡Hala! ¡Molt bé, uranetes! ¡Ana baixant! ¡Hala, la subameta! ¡Hala, la subameta! ¡Quina naneta més bonita! ¡Hala! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Moltes gracias por venir a celebrar la primavera! Ha sido maravilloso. Así que, por todas vosotras, desde el equipo de Educarsos, ¡una buena primavera! ¡Ale! ¡Y recordemos, una neta arribada! ¡Primavera comenzada! ¡Ale! 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 ¡Ale!